¡Amigos! El mundo sabe cuando dice que tenemos que hablar... ¡Supi! ¡Supi! ¡Déselo! ¡Estoy súper contenta! ¡Yes! ¡Qué bueno! ¡Cuéntame, dame una noticia buena, Alegre, por favor! ¡Claro, claro! ¡Me encantaría decírtela! ¡Pero tú no eres parte de los menos! ¡Así que, ¡ay! ¡Mira cómo melusco! ¿Sabes una cosa? ¡Mira cómo melusco yo! ¡Como tú no me quieres contar! ¡Yo tampoco te voy a contar absolutamente nada de mis cosas! ¡Ah, pues no me cuente nada de tus cosas! ¡Pues no te cuento nada! ¡Mira qué pasa! ¡No te cuento nada! ¡Ah, pues si así de fácil no me cuente! ¡Mira, nena! ¡¿Qué tal lo que tú oyes? ¡Yo no te voy a contar nada! ¡Ay, nena! ¡Pues si no me voy a contar nada! ¡Ay, tú la voz así también! ¡¿Sabes qué? ¡No me importa! ¡No te voy a contar nada! ¡No te voy a contar nada! ¡Ay, Ruti, por favor! ¡Necesito saber! ¡Dímelo! ¡Dímelo todo de tu vida! ¡Ven acá, ven acá! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Pídemelo! ¡Pídemelo! ¡Te dejaste de Julio! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡No! ¡Ay, Chupi! ¡Pero es que estamos tan contentos! ¡Porque imagínate! ¡El tipo se disculpó! ¡Me pidió perdón! ¡Entonces ahora nosotros estamos como que en una luna de miel! ¡Qué estúpida, nena! ¡Por favor! ¡¿Por qué?! ¡Pues mira, no! ¡No me puede ver este fin de semana! ¡Pero hay una razón detrás de eso, mano! ¡Dímela! ¡El país está en marcha! ¡Adivina quién mandaron a contar a todas las personas que están en las marchas! ¡A Julio! ¡A mi July, baby, hermoso! ¡Chupi, tú eres una causa perdida! ¡Mamá! ¡Hay algo más brutal, che, que hace esto! ¿Qué? ¡A Mauricio le dieron un trabajo de delivery! ¿Qué? ¿Tú me dices? ¡Ay, está bien bueno! ¡A Mauricio! ¡Qué un tanto de delivery, hermano! ¡Yo no sabía! ¡Oye, felicidades! ¡Entra, hermano! ¡Entra! Oye, tú no lo vas a creer que anoche estaba con otra, pero estoy ahí con tu ex. ¡Chacho, eso fui, hermano! ¡Desde anoche! ¡Le he dado más que una pizza! ¡La partí como en doce pedazos como una Spurman! ¡Yo te odio tanto y tanto, hermano! ¡Que lo único que te decía! ¡Que sea una pizza! ¡Y que te metan el chorizo, pero sin picar! ¡Ay, chico, no lo vas a personal! ¡Mauricio! ¡Relaja esa cara! ¡Sonríe! ¡Déjame pagarte! ¡Dame un segundito! ¡Déjame poner esto aquí! ¡Mamita! ¡Tú me pasas el pantalón! ¡Que es que lo dejé donde mismo me lo quitaste! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Aquí está! ¡Acuéntame aquí! ¡El calzoncillo está limpio! ¿Por qué casi no luce? ¡Me lo quité rápido, ¿sabes? ¡Este! ¡Ay, mira! ¡Aquí están! ¡Mira! ¡Este! ¡Te debo! ¡Ok! ¡Muchachos! ¡Perdona, mano! ¡Que te llamáramos ahora! ¡Pero es que eso fue fuego a la lata, brother! ¡Eso fue en el piso, en la albombra, encima de la lavadora! ¡Esta mañana fue que nos trepamos a la cama! ¡No me había trepado la cama desde entonces! ¡Mira! ¡Ahí te dejé los chavos y te dejé propina! ¡Ven! ¡Un segundito! ¡Diablo, Mau! ¡Lo siento! ¡Te tengo que quitar la propina porque es que no has pagado pensión! ¡Te debes mucho de pensión! ¡No! ¡Me vas a tener que quedar con todo! ¡Gracias, hermanito! ¿Sí? ¡Damos un caso de piso a polombra! ¡No, hombre! ¡No! ¡El hambre que tenemos como le hemos dado! ¡Cuídate! ¡Voy! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué? ¿Para mí? Bueno, ¿y dónde están los muchachos? ¿Cuál es la crisis? Chupi, todavía no han llegado los muchachos, no te preocupes, pero Sammy me llamó, que viene por ahí con una súper crisis, pero ya tú sabes que si es Sammy, eso debe ser chillería 101. ¿Cómo es Sammy? ¿Con esas cosas? ¿Qué ricos? ¿Eso de qué son? Esos son de la luna. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como cartel de mujer. Tengo todo lo que necesitas. Oye, y escribí una moraleja para hoy, porque ya estoy ya, para el segundo libro ya. ¿Te quieres escucharla? Mira, esto es una pareja recién casado, ¿verdad? Acabadito a casar. Entonces, el hombre quería sorprender a la esposa y se fue a cocinarle para cuando ella llegara del trabajo. Después hizo un arroz con habichuelas. Chuletas y tostones. Pero, ¿qué pasa? Cortó los plátanos muy gordos y no le quedaron bien. Cuando la esposa llegó y le dijo, no, mi vida, es que esto tiene que ponerlo más chiquito, aplastarlo más, para que el tostón quede bien. Y el tipo dice, así lo hizo y ahí los tostones quedaron bien buenos, Manu. Moraleja. Si el tostón es muy gordo, hay que aplastarlo. ¿Entiendes? Es lógico, porque si no se fríe bien. Mira, hoy hay crisis aquí, pero quiero que sepan que esta noche hay reunión de los rompenolas, ¿ok? Hay que tocar varios puntos, pero te lo voy a adelantar el tuyo, ¿sabes? Pero no me señales. Tienes que dejar de estar vendiendo cupcakes durante el juego, Carlos. No puedes estar vendiendo cupcakes durante el juego. ¿Aquí no me están dejando vender los cupcakes? Porque yo le dije a las doñitas de la cantina que no te dejaran. Ahí se vende cheese dog, se vende empanadillas, pero no se vende cupcakes. Yo puse a la mesa, no molestaba allí detrás de primera. Me mandaron para tercera ya, donde el sol estaba dando. No había nadie en tercera. No me hagas escoger. Cuando venden mis cupcakes, tengo la mesa de cupcakes. Pum, cayó la piedra. Pum, gané. Fui el último cablo. Te quedaste en agua. No ganaste en nada. Gané, pum. Cayó la piedra, pum. Cayó la piedra, así que ya. No me hagas nada. Te quedaste ya. Yo fui el último cablo, gané. No puedo vender cupcakes. Yo no puedo ver a mis amigos peleando. Vamos a hacer un chiste, como hace Mauricio para aliviar la situación. Mira, 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 mira. ¿Por qué los tomates no toman café? Porque los tomates no toman café. Porque tomate... Ay, mira, Mauricio, le queda mejor nada, nada, muchachos. Yo estuve aquí. Otra cosa que yo vengo a decirles, vengan para acá, muchachos, vengan para acá. Hay reunión. Una mini reunión. Sí. Hay algo bien emocionante. Mauricio tiene trabajo de deliviar. ¡Ah! ¡No! Y escuchen bien, escuchen bien. Todavía no lo han botado. ¡No! ¡No! ¡Eso está buenísimo! ¡Eso es como rompecabezas. Yo no me lo he dado cuenta. ¡Voy, voy! ¡Ay! ¡Ay, por fin! Esa era, ¿verdad? Espérate, espérate. Espérate. Espérate un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué día lo hicieron a esta pizza? Sí, siempre. Está. ¿Qué? ¡Qué cabrú! Está bien buena, más. ¿Está buena? No, yo. Está mejor que nunca. Bien rico. Qué bueno que te gustó. Le hicimos especial para ti. La verdad. ¿Tienes el chavo ahí? Sí. ¿Cuánto es? Paga Nini, 20 pesos. ¿Cuánto es? No, ya, ya. Toma para 20 pesos. Coger las patitas, ya. ¿20? 20, qué bueno que te gustó. 5, 10, 20, toma. Gracias. Toma la propina. No sabes contar. Ok. Nos vemos. Ok, gracias. No puede vender coque aquí. Muchachos, muchachos, hablando de todo un poco, ahora que me acuerdo. Pero, Chupi, tenemos que cuadrar nuestra fiesta de verano y cuadrarla bien, porque la del año pasado, esto fue un desastre. Todo el mundo por todas partes. Es más, y tú traiste una doñita y estabas todo el día dentro de la caseta y saliste para estar con nosotros. Momento, momento. La doñita no podía coger sol, ¿ok? No podía coger sol. Y ella me pedía que le pasara la loción para no quemarse. Y yo le pasé la loción. Yo le decía, ¿a qué tú no sabes dar un poco de soplo? Aquí está. Así que van para la playa y ni se meten al agua. Pero, Boussier. Pero, Boussier. Bueno, yo no quiero ni saber nada de eso. Y hablando de eso, tú dañaste el año pasado lo mismo, porque andaste con Linda y Linda no se lleva con nadie. Y fue todo un revolú. Así que si ella va, tú no puedes. A Linda no le gusta la arena. Pero, Chupi, ¿cómo que no le gusta la arena? Si tú vas para la playa, te tiene que gustar la arena. Pero mejor no la traiga, Chupi, mejor dile otra cosa, dile una excusa o algo, porque ella siempre que va, pelea con todo el mundo y ni comparte ni nada. No, no, lo que pasa es que a Linda tampoco le gusta el sol. Ella no puede coger sol. A ella le molesta. Linda es como las gárgolas. ¿Cómo? Sí. Ella está todo el día en una piedra. Y por la noche coge vida como las gárgolas. Yo acá luego una vez, estábamos en una caseta que nos fuimos de camping en una caseta. Y yo entré y dije, ¡está todo privado! Y yo entré. Entonces, entramos y... Entonces, entramos ahí, entonces abrió el living bag y yo... Entonces, ella metió... Y yo estuve de otra noche. Hasta que se trancó el living bag y yo... Y ¿sabes qué? ¡Hemos gozado! Bueno, bueno, Chupi, esto fue un desastre y esto no puede estar pasando así. Así que la vas a dejar si ella va a estar poniéndose con esa actitud. No, porque ella es mi media naranja. Chupi, ella es tu medio limón. Tu media toronja. Tu media guanábana. Tu media algarroba. Dale, 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 dale. Ya, ya, ya. Tu media... Tamarindo. Tamarindo, tamarindo. Media groseña. Es una groseña. Acabo de pasar una clase de vergüenza, mano. Estaba con esta jefa, mano. Y hoy pido una pizza por delivery. Mere, adivinen quién entregó la pizza. No me digas que es Julio. Porque Julio a mí me dijo que estaba contando gente en la marcha. No fue Julio. Betty, déjame hacerle un cuento del príncipe. Mira, yo estaba con esta jefa. Tenía las dos manos ocupadas. Esta estaba encima de la jefa. Esta estaba en el celular buscando, tú sabes, para el delivery de la pizza. Lo pido. Llega a entregar la pizza. Adivinen quién la trajo. ¡Mauricio! ¡No! A mí me ha dado una pena. ¿Pero pena por qué? Porque la mano yo la tenía encima de su ex, tú sabes. Y entonces, tú sabes, yo me di cuenta de lo que pasaba en la relación. Porque es que a la ex de Mauricio realmente le gustan los palitroques. Y Mauricio lo que tiene es un potere usted. ¡Mira, igual que yo! Eso no va para ningún lado. Ya, 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 ya. Estamos hablando de lo que hacemos todos los veranos. Que hacemos una fiesta de verano. Vamos para la playa y hacemos todo eso. Y yo quiero que no sea un desastre como todos los años. Así que, es más, el año pasado yo ni te vi. Bueno, porque qué culpa tengo yo de que me invitaran a tantas casetas. Yo estuve todo el fin de semana montando casetas, petando estacas. Petando estacas, montando casetas. Montando casetas, petando estacas. Pero no es culpa mía. Bueno, Chupi, porque esto no es así. Nosotros tenemos que ir y juntos compartir. Y eso fue lo que yo hice, Chupi. Yo me compartí completo entre todas esas casetas que estaban ahí. Aparte, eso es cuento viejo. Nos vamos a hablar de eso ahora. Vengan para acá, porque yo tengo una crisis bien importante. Vengan para acá, muchachos. Una crisis, esta crisis sí que es violenta. Avancen ya, que me tienen el nervio. Betty. Betty, España, mamita. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que te vayas? ¿Te vamos a tener que residenciar? Arranca para allá. Arranca para allá. ¿Por qué te vayas con esa mano? Por Dios. Dios mío. Ok, muchachos. Esta crisis que tengo es una crisis bien violenta. Pero, pero, arrancete. Espera. Ok, ok. Ok. La cosa es que viene para acá mi hermana. Y esa es tu crisis. ¿Esa no es una crisis? Betty, ¿pero qué preguntas tan estúpidas las que tú acabas de decir? Pero es que tú, tú te estabas... O sea, arranca para allá. Tú no eres de los men. ¿Qué es esto? Y ustedes se preguntarán. ¿Y esa es tu crisis? ¿Tú me vas a decir que esa es tu crisis? Pues, esa es mi crisis. Que mi hermana viene para acá. ¿Por qué? Porque, es que... ¿Qué pasa? Mi hermana es igual a mí. ¡Ay! Son iguales. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Que mi hermana se parezca a mí. No, no. Es que yo pensaba que tú no tenías madre. A lo que voy, es que mi hermana es bien afrentada con los hombres. Bien afrentada con los hombres. Igual que yo. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes me ayuden a espantarle a los changos. Tú sabes, que empiezan a tirar los burinos. Es muy difícil. ¿Por qué? Yo he tratado de espantar changos y es muy difícil. Atacan a traición. Tres al frente y cuatro atrás. Por más líquido que le eche, vienen. ¡Ah! ¡Ya! Sí, como comen ketchup los condenados. Y las papitas se las roban a traición. ¡Carlos, falta! No son esos changos a lo que me refiero. No son esos changos. Y además, el chango más grande aquí eres tú. Ese no es el punto. Mira, por ahí viene. ¡Ese! ¡Ese! ¿Qué hay que hacer? ¡Disimule! 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 Ahí viene la hermana de Sammy. ¡Oh! No sé quién es. ¡Cállate, Carlos! Sammy, me dejaste en el carro y saliste corriendo. Allí está afocada y te iba a avisar. Ay, hermanita mía, perdóname. Hermanita, lo que pasa es que quería ver que mis amigos estuvieran aquí. Y estos son mis amigos. Él es Luiso. ¡Hola, Luiso! ¡Uy, si te cojo, te guiso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tamanta! ¡Es la hermana de Sammy, love! Ay, sí, Sammy, mujer, ¿cómo estás, mamá? Pero mira, perdóname, yo ni asado ni guisado. Así que perdóname, mamita. ¡Mira esta! ¿Qué le pasa? ¡Se le manda! Él es mi amigo, tú sabes. Mira, él es otro amigo mío. Él es su amigo, pero puede ser él también. No, señor, yo quiero que sea mi amigo. Y podemos tener una amistad bien, love. Ay, no, 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 mejor una amistad bien cortita, mamá, porque además a mí no me gusta la berenjela. Ay, mira, a mí tampoco. Pero échate pa'lante. Ay, si hay algo que está conmigo. Samantha, Samantha, estos son mis amigos. Déjame presentártelo a todos. Mira, él es Larry. Ay, pelotero. Ay, ¿sabes qué? Conmigo puedes correr todas las bases. Bueno, quizás contigo no, pero con tu mamá o tu abuela le doy un forrón. Ningún, ningún forrón. Se han hecho cuatro esquinas. Ningún forrón, ningún forrón, ningún forrón. Que aquí no nos metemos con las mamás. Las mamás se respetan. ¿A quién habla? ¿A quién habla? Si tú quieres, yo me arrugo toda. Ah, bueno, Sammy, si se arruga se lo doy, ¿sabes? Espera, espera, espera. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí, Corillo? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, número uno, Samantha, saca la mano de él. Número uno, a él le gustan las doñitas. Número dos, esta que está aquí es mi hermana. Y número tres, en el código de los men se prohíbe meterse con las hermanas. ¡Tan prohibido! ¿Perdón? ¿Cuándo tú has respetado eso? ¡Perdón! Yo no respeto a las esposas, pero a las hermanas sí. ¿Ok? A las hermanas sí. ¡Cacho, mijo! Ok, este, y, ok, esta agregadita que está ahí, que se está metiendo en lo que no le importa, se llama Betty. ¡Hola! Un placer, Betty, le he hecho un pastel bill. Oye, y casi, casi. Miss, va a ser de 2019. ¡Ah! ¿Qué es lo que estaba aquí? ¡Le me encanta! No, y tú sabes que yo tengo uno de mis jevitos, que su novia se llama Betty. Sí. De hecho, se llama Julio. ¡Ay, y le estaba contando! ¡Contando chavos! Estaba contando, estaba contando chavos en el banco porque ese es Julio Esteller. Esteller de banco. Carlos, ven acá, ven acá. ¿Van ahí? Sí, ven acá, tú eres el más inofensivo de todos. Así que, este, Samantha, mira, él es mi amigo. Carlos. Hola, mucho gusto. Carlos Pente Jiménez. ¡Ay, mírame! Pero esa carita debe haber tan linda. ¡Ay, gracias! ¡Mírame! ¡Gracias! ¡Mírame, mírame! ¡Y eso! ¡Ay, esos ojos me encantan! ¡Ay, gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos de mi mamá! ¡Los ojos de mami! ¡Los ojos de él son verdes y los tuyos se van a poner negros! Si te escucha la esposa, porque es casado. Eso no es asunto mío, eso es asunto de ella. Oye, Carlos, tú sabes que yo tuve un novio que yo quise tanto y se llamaba Carlos. ¡Ah, es que los Carlos somos bien locos! ¡Los Carlos, vamos, vamos acá! ¿Quieres tomarte algo? ¿Quieres tomarte algo? ¡Ay, sí! ¡Un vino! ¡Ok! ¡Ay, los chicos lindos que quieren tomar! ¡Los chicos lindos que se paguen sus tragos ellos! ¡A ver, no! Yo los voy a invitar. Yo les invito el trago. ¡Sí! ¡Ay, si eso es caché este, vamos! ¡No, no tienes que hacerlos! Yo quiero champán rosado. ¡Ay, bombón de menta! Yo no os regalo champán, si no me da un besito en el caché. ¡Ay, pues sírveme una sidra gaita, porque de mi maíz ni un grano más! ¡Yo no quiero un grano, yo quiero la mazorca! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero aquí saliste tú! ¡Oh, tía! ¡Te voy al albino! ¡Oye, y tú, mi bateadora! ¡Dime, gente, dime qué tú quieres beber! Toma. ¡Cerveza! ¡Ay, es que a mí la cerveza se me sube a la cabeza! ¡Sami, mala mía! ¿Qué edad tiene tu hermana? Tiene como 30. Sí. Y me la como dos veces 60, ¿sabes? ¡No, no, no, no! Ningún, 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 mira, Samantha, bájale dos. Estos tipos son mis amigos, son amigos míos. ¡Pero de qué tú hablas, si tú has estado con todas mis amigas! ¡Eso no es el punto! ¡Ay! ¡Ay, mi bebé, que tú quieres beber! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¿Qué quieres beber? Dame una, 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 una Marta. Me voy a gendela ahora mismo aquí. ¡Una Martina, dámela una Marta! Tú sabes que a mí me encanta la Marta, pero en el ponche. ¿Te gusta el ponche? ¡Ay, sí! Me gusta el ponche, yo tomo mucho ponche con Marta. Tomo mucho ponche, pero dame la Martita. ¡Vamos a brindar, chicos, guapos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Qué gusto, mira! ¡Para arriba! ¡Así es! ¡Para arriba! ¡Ajá! ¡Para arriba! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para abajo! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¿Para adentro de qué? Suélteme allá. ¿Bien? Sí. ¿Para adentro de qué? Mira, Carlos Pendejiménez. ¡Aquí! ¿Pero va a tocar? ¿Cómo es? Ven acá tú ahora. Sí. ¿Se puede saber qué demonios está pasando? Juan, 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 Juan. Juan es linda, linda. Ajá, ajá, ajá. ¿Quieres que te cuentes desde el principio? Ajá. Era una noche de abril. ¡Agrado! Sí, ella es la hermana de Sammy. Ah, sí, no me diga. Mira qué chévere. Pues no la quiero cerca de ti. Linda, ella es mi hermanita chiquita. Sí. Samantha, Samantha, ella es linda, la esposa de Carlos, la mujer de Carlos. Ay, un placer. Tienes un marido hermoso, guapito. Gracias. Que es un hombre. Tienes unos ojos como profundos que me encantan. Y nada, qué linda. Pues déjame decirte una cosa. Que esos ojos que tanto te encantan, solamente me miran a mí. ¡Ah! ¡Tomate! Espérate una cosa. ¡Tomate! ¡Tomate! ¡Listo! ¡Toma! ¿Para qué raro? ¿No toman café? ¡Toma! ¡Ah! No sé, tomate. ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Tú te estás riendo de lo que yo acabo de decir o te estás riendo? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ajá. Carlos, no, porque yo te estoy hablando... ¡Séria! Me estoy hablando... ¡Concentración! Te estoy hablando en serio. ¿Qué es esto? ¡Más de tú! Te estoy hablando en serio. Ok, te estoy hablando en serio. ¿Me podrías dejar terminar? Deja el lucimiento en lo que tienes que hacer. ¡Ya! Linda, este... Mi hermana, tú sabes, mi hermana realmente es una bestia persona. Es una persona muy sincera, pero las cosas que dice, las dice sin intención. ¿Verdad? No, con intención. Si se resbala, pues... Mira, Elena, él no resbala, ¿sabes? ¡Ni yo tampoco! Yo me resbalo si es con tu abuelita, Seba. Ella, ella, tienen que entender que mi hermanita está solamente de visita. Sí, pues que visite por allá. ¡Ay, muchacha! Las mujeres que se ponen así, ¿tú sabes qué? Que se las pegan más rápido. ¡Ay, Dios! ¿Hijo? Este, nos dijo que tú quieres tomarte algo. Yo invito, yo los invito a todos. No, 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 Sammy, no. Yo invito, porque ya yo invité a Carlos a una malta. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, escúbela, escúbela. ¡No! Estás hoy, pero bien lucido y soportado. Sí, 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 mi papá, porque mejor no nos relajamos bien. Vamos a ponernos en algún lugar. Vamos a acentarnos, vamos a acentarnos. ¡Ay, mamá frío, tú no te sientes, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, siéntate en otro lado! ¡Ay, está bien, no te preocupes! Ya, vengo para acá. Eso, acá ni mire, ¿ok? ¿Por qué no? Porque no hay espacio para... Pero esa sí ya está vacía. Ahí va mi cartera. ¿Tú no usas cartera? Ese no es el punto. ¡Ay, mira, ya, 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 por favor, ya! ¡Se va a rirar! Yo no vine aquí a nada. Yo vine aquí a decirle a mi hermano que he encontrado el amor de mi vida. ¡No! ¡Sí! ¿En serio, hermanita? ¿Tú estás enamorada? ¡Me enamoré! ¡Pero si tú siempre dices que los hombres todos son iguales! ¡Llegó el amor! Yo me tenía que enamorar de este hombre. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Mi hermanita chiquita está enamorada! ¡Ven, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ven, linda! No pasa nada, tranquila. No va a pasar nada con Carlos porque mi hermanita está enamorada. ¡Ay, sí, qué chévere! ¿Y quién es el afortunado? Bueno, se llama Mauricio. ¡Ah! ¡Qué emoción! Tanta pena que él llegó a casa a entregarle una pizza. Y cuando abrió la puerta, yo lo vi y me dio tanta pena, así como todo guanyingado. Y empezamos a hablar y entonces me contó que su mujer se la quedó y entonces por eso trabajaba en la pizzería y entonces él me llama de la pizzería porque lo tiene señalado porque el juez le pidió que tenía que con 500 dólares pagar la casa al carro. ¡El auto, Sammy! ¡Mira! ¡El juez, Sammy! ¡Ay, lo que le está pasando! Él se llama el karma. ¡Ay, Betty, venga, que trae agua! ¡Meti, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Agua, mami! ¡Ay, qué jica, periós calor! ¡A ver, mami! ¡A ver, mami! ¿Esta es la 4-3? Aquí mismo, eh. ¡Ah! ¡Perdona! ¡Lacho, cogí! ¡Cogí una claseta de apón! ¡Pero llegué! ¡Llegué! ¡Es que es lo importante! ¡Un poquito tarde! ¡Pero llegué! ¡Woo! ¡Hoy una claseta de apón, brother! Yo creo que no iba a llegar. ¡Ale, servilletas! ¡Me importa, papá! Yo lo siento mucho, pero la promoción decía 30 minutos o es gratis. Sí, pero tú vas a entender, ¿verdad? Porque tú eres un tipo de buena gente y se ve que si la voy a tener que pagar yo, si no me la pagas tú. No te importa. Está bien. Claro, como un juez dijo que yo tengo que vivir con Kines por peso y con eso tengo que pagar casa, agua, luz, teléfono. ¿A ti no te importa, verdad, que me chaves yo? No, 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 no. Me importa, me importa poco, me importa poco porque dice 30 minutos claramente la promoción. Esa es la que hay. Está bien, quédate con el trujátelo en el pecho. Es más, te voy a traer el botellón que te falta. Toma. Vengo a obra con el botellón. Toma, que te aproveche. Gracias por nada. Yo, yo te hago ahí. ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya!